¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva clase. En esta breve clase vamos a ver la diferencia entre el uso de will y shall, que seguramente habrás escuchado preguntas con shall I, shall we, y no te quedó bien cuando usábamos cada uno. Primero vamos a recordar para qué utilizábamos el will. El will lo vimos las clases pasadas para el futuro y tenía varios usos. Uno era, for instant decision, for promise, for a promise, for predictions, for warnings, for threats, for an offer, and for a request. O sea, utilizamos para decisiones instantáneas, para promesas, predicciones, advertencias o amenazas, ofrecimientos, and request. Request es un pedido, ¿sí? ¿Qué significaba esto? We asked somebody to do something. We asked somebody. Somebody es alguien. Something, algo. We asked somebody to do something. For example, will you shut the door, please? Will you shut the door? This means, I want you, I want you to shut the door. I want you to shut the door. It's very cold here. Will you shut the door? I am making a request. ¿Ok? Estoy haciendo un pedido a otra persona. I am asking somebody to do something. ¿Se entiende? Le pido a alguien que haga algo. Veamos ahora, porque acá lo hice de otro color, porque tiene que ver con esto. El Google usamos para pedidos. Yo le pido a otra persona que haga algo. ¿Y qué pasa con shall? We are going to use shall to ask somebody's opinion. ¿Sí? Para pedirle la opinión a otra persona. Vamos a ver los ejemplos. Entonces decíamos. We use shall to ask somebody's opinion. Shall I open the window? This means, do you want me to open the window? Where shall we go tonight? Where shall we go tonight? ¿Dónde podríamos salir esta noche? ¿Sí? Estoy pidiendo la opinión de alguien. ¿Sí? 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 Will I turn on the light? This means, do you want me to do it? Do you want me to do it? I am asking your opinion. Do you want me to turn on the light? ¿Quieres que prenda la luz? Now, will you turn on the light? Will you turn on the light? I want you to do it. I want you to do it. To do it. I am asking somebody to do something. ¿Podrías, diríamos en español, de una manera bien educada, ¿podrías prender la luz? ¿Podrías prender la luz? En cambio, acá estoy diciendo, estoy pidiendo la opinión de otra persona. ¿Sí? ¿Prendo la luz? I am asking your opinion. Vamos a hacer un breve, una breve práctica para este tema que es muy cortito, pero que muchas veces hay gente que no sabe bien el uso de will. Si yo uso will you, le estoy pidiendo a alguien que haga algo. Ahora, si yo uso shall I o shall we, estoy pidiendo la opinión de otra persona para saber qué podemos hacer. Podríamos decir, por ejemplo, what shall we do tonight? ¿Qué podríamos hacer esta noche? Where shall we go tonight? Shall we go to a restaurant or to the cinema, for example. Estoy pidiendo la opinión del otro. Y con shall siempre va a ser shall I o shall we. ¿Ok? Nunca va a ser con otros pronombres personales. Y will you, le estoy pidiendo al otro que haga algo. ¿Sí? Vamos a una pequeña práctica y con esto damos por finalizado la clase de hoy. Bueno, vamos a hacer una breve práctica. Vas a completar o a elegir la opción correcta. Will, won't or shall. Recuerden que el will no solamente puede estar usado para request, sino también para los otros que hemos hablado. ¿Sí? Promise, offer, request, prediction, instant decision. ¿Ok? I need to go to the station. I need to go to the station. ¿Qué decimos? I will call a taxi o I shall call a taxi for you. ¿Ok? I will. This is an offer. Two, this document is secret. Don't worry. Don't worry. I won't show to anyone or I shall not. I won't. This is a promise. Three, this box is really heavy. Shall I help you or will I help you? Esto, recuerden, es shall. Will es con you. Will you es cuando yo le pido a otro. I ask somebody to do something. In this case, I ask someone's opinion. Estoy pidiendo la opinión a esa persona. ¿Quieres que te ayude? ¿Sí? ¿Quieres que te ayude? ¿Sí? Four, those shoes are in the sale, madam. ¿Sí? Liquidación. They are only 20 pounds. Great. I will take them or I shall. I will take them. This is instant decision. Five, shall we go out this evening or will we? No, shall. Ya es bonito. Shall we go out this evening? Good idea. Let's go to the cinema. I ask the other's opinion. ¿Sí? Someone's opinion. Six, I'm working late tonight. Will you cook dinner or shall you? Will you. This is the request. Will you cook dinner? Of course. Van a ver cuando vayan a corregir este ejercicio que acá lo marca como que esto es un error. Sin embargo, está bien. Now, you have to complete the conversation. ¿Ok? This is a dialogue with will, will not or shall. ¿Sí? And the correct form of the verbs in brackets. Acá tienen opciones, pero van a ver que esas opciones, la mayoría están mal gramaticalmente, así que uno ya sabe que estaría mal. A ver, ¿cómo comenzaría este diálogo? Shall we go out for dinner tonight? Well, I haven't got much money. ¿Sí? ¿Qué diríamos? I will cook something for you at my flat. Pero es una pregunta. O sea, que no puedo decir I will cook. O sea, la única opción es esta. Es medio sonso el ejercicio. Shall I cook? Pero de todos modos, ¿por qué voy a usar shall I cook? Porque estoy pidiendo la opinión del otro. ¿Sí? Shall I cook something for you at my flat? Don't worry. Bueno, esto está mal. Esto es pay, pay, pagar. Don't worry. ¿Qué decimos? I will pay for the meal. I shall pay. Que serían más o menos estas dos, porque esto está mal. La ubicación. I will o I. I will pay for the meal. Really? Thank you. That, bueno, acá es terrible el error. That, that, sin esto, sounds. Acá falta la D. Esto suena genial. That sounds great. Where we shall, we will eat, or shall we eat? This is a question. Where shall we eat? Estoy pidiendo la opinión. Where shall we eat? Let's go for a curry. Bien. This is a question. Book. Book a table. Book es reservar. Esto no puede ser. Shall I book a table? I will book. Shall I book a table? No. It's okay. Do it. I do it. I will do it. I shall do it. I will do it. Okay. I will do it. ¿Sí? This is an offer. Este es un ofrecimiento. Yo lo voy a hacer. I know a good place near here. Okay. Call them now. ¿Qué vamos a poner? I will call them now. Okay. You call me after you make the booking. This is a question. Will you call me? You will call or you can't. No. You call will. Okay. Will you call me after you make the booking? I'd like to know what time we are going to meet. Yes. I call you later. I will call you later. I promise. Esto ya sabemos que va con el will. I will not forget it. Great. Talk to you later then. Bye. Finish. Check the answers. Okay. Y tal cual les dije acá marcan el error, pero esto es correcto. ¿Sí? Así que no se preocupen si les da que está mal ahí. ¿Ok? Bueno. Esto es todo por hoy. Una clase muy breve, pero muy importante para aclarar este tema. Como siempre les digo, no dejen de estudiar, de hacer las clases de manera consecutiva, sin saltearse ninguna. Y nos vemos en la próxima clase. No se olviden, como siempre les digo, de darme like, de dejar los comentarios acá debajo del video, si te ha sido de utilidad la clase. Suscribite a mi curso si querés hacer el curso de inglés. Recomendame con otras personas, compartilo al video en sus redes o simplemente comentáselo a alguien si te gusta la manera en que yo doy inglés. ¿Ok? Si te gusta. ¡Suscríbete a mi canal!